Bien, ahora estamos ya en Chiclín y estamos pues en la avenida Larco para ver también cómo se encuentra el estado de las pistas de este sector, ¿no? Y como pueden ver, pues ahí siempre presentando estos baches, estos huecos que así está a lo largo de toda esta avenida Larco que conduce hasta la plaza de armas. Nosotros vamos a girar la cámara para ver y realmente aquí se había ya puesto pues una sesión de motos taxistas que habían coordinado justamente con la municipalidad para darle mejoramiento, mejor dicho, tapar estos baches que existen ya que ellos trabajan pues a diario y que se veían perjudicados. Pero como ustedes pueden ver, ha pasado el tiempo, lamentablemente no se está dando estos trabajos de mejoramiento. Ahora lo que se espera es pues que si haya un proyecto de mejoramiento de pistas y veredas, ¿no? Y lamentablemente parece que eso no se está dando y ahí vemos pues que sigue tan igual como ven ustedes en estos momentos esta avenida Larco. Es lamentable, ¿no? Porque también en el distrito Chicama, bueno, por el mejoramiento del saneamiento de obras, se ha removido todo, pero también hace dos meses que ha culminado y no hay mejoras. Ahora en Chiclín, como ustedes pueden ver, esta es la deficiencia que muestra solamente una parte de lo que es el ingreso a Chiclín en esta avenida Larco. Ahí se puede ver claramente los baches y los mototaxistas pues aquí tienen que sortear, ¿no? Un sinfín para poder no ver mucho afectado a sus máquinas. Y eso es lo que queremos ver si la municipalidad en sí ha tomado ya cartas en el asunto para darle un mejoramiento más concreto, ¿no? Se habían coordinado con la Asociación de Mototaxistas de Chiclín, pero como pueden ver el tiempo pasa y no se ve las mejoras. Eso se espera pues que es una parte que estamos haciendo, comparación, ¿no? Que esto genera polvo, genera un sinfín de malestar también para los mismos vecinos de este sector. Entonces esperemos pues que pronto se tome cartas en el asunto y se dé un mejoramiento total aquí en esta avenida Larco. Gracias.